Yo creo que mi filo dentro alegra mucho la oficina. ¡Uy! Voy a llamarte Phyllis. ¡Qué bien te ves, Phyllis! ¡Adelante! Quiero decir, adelante. ¿Estabas hablando con alguien? No, ¿por qué? Starlight, tengo algo muy importante que hablar contigo. Si esto es porque me fui temprano ayer, no tenía alumnos en mi itinerario y Trixie tenía una emergencia de magia, que al final no era nada. No es eso para nada. Twilight Sparkle, la princesa de la amistad, en vista de su inminente ascenso al trono de Cuestria y como prevención de sus muchos deberes y responsabilidades futuras, ahora pretende hacer honor a la oferta previa que le hizo a Starlight Glimmer de reemplazarla como directora de la Escuela de Amistad. Te quiero a cargo de la escuela cuando me mude a Canterlot. Ya sé, es algo tan impactante. Estoy algo... ¿De verdad me crees capaz? Claro que sí. Te reemplacé siempre que ibas a salvar Ecuestria, pero... Digo, sí, con gusto. ¡Gracias! ¡Nada! ¿No se me ocurre otro pony que sea mejor para el puesto? Estoy nerviosa y emocionada. Sobre todo nerviosa. Y lo entiendo. Tendré muchas responsabilidades importantes como monarca de Ecuestria, pero siempre estaré dispuesta a ayudar cuando tú lo necesites. ¿No tendrías que estar en una lección de etiqueta con Celestia y Luna ahora? Cierto. No subestimemos la gran responsabilidad de la colocación de servilletas reales. ¡Guau! Digo, no es tanto, ¿verdad, Félix? Yo puedo con esto. ¡Gracias!